¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo primero que vamos a hacer, vamos a darle a jugar, vamos a ir a mi casa, aleatorizar, me da igual donde caiga, a ver, sí que la decoración de Navidad porque no he podido jugar, no he jugado nada en Halloween, lo único que he hecho ha sido conseguir lo de la Casa Encantada, que en este lugar nuevo, que a mí me ha gustado mucho la actualización esta de la Casa Encantada. Bueno, esta es mi avatar de Navidad, voy a quitar el volumen porque si no, no se me va a oír y supongo que el volumen no hará falta. A ver, tengo aquí una vela de lo de la Casa Encantada, ¿vale? No pasa nada. Vale, lo primero que vamos a hacer va a ser quitar lo de Halloween. Y vamos a ver la decoración de Navidad, vamos a ver primero lo que tengo yo del año pasado y ya luego pasamos a la actualización y me encanta ver ya la nieve porque es súper bonito. Bueno, no pasa nada chicos, elimina la pared porque sí, ¿vale? No quiero eliminar, por favor, por favor, por favor, va un poquito mal, me estoy dando cuenta ahora, es que al grabar no sé por qué me va mal. Vale. Aquí. Vale. Creo que dentro de mi casa no he puesto nada de Halloween. Ah, bueno, tengo ahí cositas de Halloween que hice. Pero no, mira, yo conseguí esto. Espera. Halloween Haunted. Halloween Haunting Quest Completed. Y este año voy a ir a por el de 2003 de Navidad. ¡Ya estoy súper emocionada! Tengo muchas ganas. Vale. Para empezar, de Navidad tengo muchísimas más cosas que de Halloween, como es lógico. No tengo nada más por ahí, vale. Espérate. A ver. Es que ya hace mucho que no juego la tablet, entonces estoy un poco desubicada. He quito todo, creo. Vale. Vamos a ir a Inventario. Yo en Inventario tengo aquí cositas. Tengo esta corona simple. Tengo esto para una chimenea. Tengo esto. Que vamos a empezar por esto. Vamos a poner uno, por ejemplo, aquí. Y otro, por ejemplo, aquí. ¿Sabes? Voy a ver un poquito así. Que son como placas de nieve. El suelo yo creo que lo podríamos pintar de... Voy a poner este verde aquí. Porque así lo tengo ya guardado y lo podemos pintar ahora. De nieve. A ver, ahí es tú. Perdúneme usted. A ver. Vamos a pintar el suelo de nieve. Las plantas no, porque ya es mucho trabajo, ¿vale? Yo creo que con el césped así. Vale. A ver, así. Queda súper bonito, no me digáis que no. Como nieve, nieve, nieve. Me encanta la nieve. Navidad es mi época favorita del año. O sea, las cosas claras, ¿vale? Vale, tengo esto. Luego tengo estos calcetines. Tengo carbón aquí, que compré el año pasado. Yo también lo puse. Los calcetines. Tengo mazos regalitos. Tengo esto para poner... Que lo puedo poner aquí. Mirad. Aquí. Hola, qué bonito. Vale, lo voy a seguir rellenando. Tengo estas bolitas que las pondré por mi casa. Tengo cojines. Tengo este elfo. Más legalos. Esta es la que más... Esta es otra de... Estas es que creo que las puse por mi casa o en el garaje. No sé por qué. Si en el garaje no se suelen poner. Tengo más cojines. Estos minas bolitas que me encantan, que los pondré por la casa. Estas galletitas de jengibre. Mira, yo este año me voy a comprar porque está todo el mundo haciendo las típicas galletitas. O sea, las casitas de jengibre. Pues mira, está todo el mundo haciendo casitas de jengibre que se compran ahora. Y pues yo lo voy a hacer con unos amigos. Con unas amigas. Vale, voy a poner esta. Aquí. Me flipa. Queda un poco raro, pero me flipa. Vale. Tenemos esto. Y lo vamos a poner por aquí. Vale. Esto es de año nuevo. Ala, es verdad que hay de año nuevo. Me han tenido que meter muchas cositas nuevas. Voy a poner este por aquí. Este otro por aquí. Y este otro por aquí. Por ejemplo, yo qué sé. Ay, ¿habéis visto el pajarito? Qué lindo. Me encanta. Merry Christmas. Ok, aquí tenemos esto. Perdón si a veces hablo en inglés. Porque me sale la vena. Aquí tenemos un renito que le podemos poner por aquí. Que no hemos puesto nada. Le puedo poner aquí así. Aquí tenemos regalitos. Que esto ya sé con qué iba. Ahora lo veréis. Vale. Los farolillos. Voy a poner por aquí farolillos. Cuatro. Yo creo que está bien. Esos dos los voy a guardar. Tengo cositas de jengibre que esas se hacen. Y no te las puedes comer. No lo entiendo. Pero bueno. Qué bueno. Yo quiero hacer esto con mis amigos. Y lo voy a hacer este año. Bueno. Sí. Sí, eso ya veréis. Si os pongo alguna foto en la comunidad. Luego aquí tengo más regalos. Tengo esto para chimenea. Los bastones de calamillo. Esto lo voy a poner. Aquí como siempre. Y tengo otro. Que bueno. Se lo voy a guardar. Tengo esto de San Valentín. Que esto no. Vale. Estos renos. O sea. Voy a poner. A ver. Puedo poner otro aquí. ¿Sabes? Pues ya está. Vale. Se viene lo interesante. Bueno. Aquí tengo un muñeco de nieve del año pasado. Que hice yo. Ah. Voy a empezar a hacer otra vez lo de los muñecos de nieve. Que se gana un montón de dinero. A ver. Quiero girarlo por favor. Se ha sido mi móvil. ¿Vale? Vale. Estos son árboles pequeños. Entonces creo que voy a poner uno abajo y uno arriba. Bueno. Ya lo veremos ahora. ¿Vale? Aquí una piruleta. Esto es de Navidad. ¿Vale? Pues voy a poner una piruleta por aquí. Aquí. Voy a poner la piruleta. Aquí. Mirad. Aquí pongo la piruleta. Súper bonita. Y esto es lo que estaba diciendo. Tengo yo aquí un árbol gigante. Que es para el patio. Entonces lo voy a poner. Aquí no. Porque tapa esto. Y no quiero que tape. Entonces no sé dónde poner yo aquí el árbol. O sea. ¿Dónde puedo poner yo el árbol? Este gigante. Porque lo quiero poner. Lo puedo poner como por aquí. Así lo giro un poco. A ver. El problema es el coche. Pero mira. O aquí adelante. Quito este reno. Le pongo como. Bueno. El reno le puedo poner ahí. Mira. Espérate. Esto lo puedo poner aquí. Así. Y el reno este. Le puedo poner por aquí. Espérate. Así. Ahí le puedo poner. Y aquí puedo poner este arbolito tan bonito. Que lo vamos a pintar. Esto. Rosita. Así. Y las luces. Y la estrella. La estrella. La estrella. Me encanta. Vale. Y ahora. No hay nada más. Vale. Lo que decía yo de estos regalos. Es que. Los voy a poner ahí. Y también me voy a poner algún regalito. Así aquí. Este regalito. Por ejemplo. Aquí. Aquí puedo poner dos de estos. Que son grandecitos. Los regalos no les pinto. Porque me. Uy. Me ha salido un gallo raro ahí. Porque me gusta como son. ¿Sabes? A ver. Vale. Lo tenemos. La parte de fuera ha quedado así. Ahora. Vamos a empezar con la de dentro. Mira. Tengo tres arraboles. Creo. Iba a decir trece o no. Pero esos son pequeñitos. Tres. Entonces. Puedo poner. Uno. Se maneja mejor en el ordenador. Lo puedo poner. Uno aquí. Como al lado de las escaleras. Luego. Otro. Tengo claro que lo quiero poner. Aquí en el salón. Y luego. Otro había pensado. Aquí. En la parte de arriba. Yo creo que podría haber. Sí. Y sí que entra. Puedo poner uno aquí. De maravilla. Y. ¿Sabes? Y lo voy a pintar. Todo es del mismo color. Porque tampoco. Es que. Bueno. Espérate. No. Vale. Eso tiene que ir de color lino. Vale. No. Me cachila más. Esto he dicho que tiene que ir de color lino. Vale. Ahora. He dicho. Que aquí. Va a ir otro. No sé si se podrán. Se puede hacer pequeñito. Aunque me cueste dinero. Pero me da igual. Se puede hacer pequeñito. Uepa. Vale. Por favor. Por favor. Gracias. A ver. Tapo esa planta. Pero me da igual. O sea. Tampoco. Vale. Lo vamos a pintar igual que este. No. Gracias. Como la pared. No. No me apetece tener un árbol como una pared. Y ahora. Vamos a poner el del salón. Es el que va a ser ilusión. Me hace el que va a tener más regalos. Obviamente. A ver. Los de arriba. Sí que van a tener regalos. Es el de arriba. Va a tener regalos. Obviamente. Y ese. Pues tendrá uno. Así. Pero tampoco va a tener tantos. Como los otros. Vale. Este vídeo va a durar mucho. Pero es un vídeo que a mí me encanta. A ver. El árbol es pequeñito. Lo voy a hacer un poquito más. Más grande. Porque es tan pequeño. Yo tengo un árbol grandecito. En mi casa. A ver. Tampoco muy grande. Porque vivo en un piso. ¿Sabes? O sea. No me voy a poner un pino. Más grande que yo. ¿Sabes? O sea. Sí. Es un poquito más alto que yo. Pero tampoco te creas. Bueno. Hace que no le veo desde el año pasado. A lo mejor he crecido. A lo mejor. No. No tengo ni idea. Espero que sí. Por favor. Porque soy un anana. Vale. Ahora que sí que lo tenemos. Vamos a poner esto en la chimenea. ¿Me deja ponerlo? No me deja. Yo quiero ponerlo. Ay. Me enfado, ¿eh? ¿Y esto dónde lo pongo? Yo quiero ponerlo en la chimenea. Espérate. Si pongo. Vamos a. Vamos. ¡Oh! Está rojo lo de especial. Quiero verlo ya. Pero vamos a tranquilizarnos un poco. ¿Vale? Quiero ir a construir. Ahora vamos a especial. Y vamos a ver todo. Escotillas. Ah. Vale. Me había ido un poco. En estructural. Porque yo he visto aquí muchos truquillos. Si le doy a colocación estándar. Puedo poner aquí. Algo. Como así. ¿Sabes? Algo así. Me cachiz. No le. Así. Y ahora puedo poner esto. Estoy haciendo tru... Eh... Intentando hacer. No, no me deja. Pues nada. ¿Qué se le va a hacer? Vamos a poner los regalos. Y ya vamos a lo que os importa. Que sé que es ver la actualización nueva. Los cojines ya los pondré yo fuera de cámaras. Y ya decoraré yo la casa. Pero ahora vamos a ver la actualización. Sí que vamos a probar cosas. Vamos a ver las cosas. Y ya decoraré yo fuera de cámaras. Y ya os haré un house tour edición navidad. ¿Vale? Ahora estamos aquí poniendo la decoración que yo ya tengo. Los pequeños los vamos a dejar para los otros. Voy a poner un regalo pequeño arriba y dos abajo y ya está. Porque los demás los quiero poner aquí. ¡Hala! ¿Y mis calcetines? ¡Oh! Sí que puedo. Pues voy a poner los cuatro que tengo. A ver. Yo sí que tengo dos calcetines aquí en la vida real. Pero... Nunca me dejan nada porque nunca los pongo. No sé por qué. Pero bueno. Vale. Aquí fuera voy a poner esta. Y luego en esta que es para... Esperad. Por el otro lado. Porque es como el garaje. Aunque nadie la vea. Pero va a quedar chuli. Y así hay decoración en algún sitio más. Vale. De regalos tengo los pequeños. Ya no tengo ninguno más. Ah bueno. Tengo este. Pero mira. Puedo poner aquí uno pequeño. Pequeñito así. Y el cargo. Lo voy a poner aquí también. Vale. Vamos a poner este pequeñito. Aquí así. Y ahora arriba. Vamos a poner este grande. Y el pequeñito. Vale. Y ahora sí vamos el primero a lo de construir. De Navidad. Vale. A ver qué cositas han metido nuevas. Así que en nuevo. Coche nuevo. Una camioneta. Por 130.000. Bueno. No tengo dinero chicos. Han metido nuevos pilares decorados. Vale. Se viene un pedazo Christmas tour. O sea. Una. Se viene un pedazo. House tour. Edición Navidad. Perdón. La dislexia. Han metido también. Este disparador de nieve. Que me lo puedo comprar. Bueno. Ya lo veremos más adelante. Y en especial. Ah bueno. Lo de la típica. Vaya esta. Y las cositas llenas de nieve. Vale. Ahora vamos a ver lo que más me gusta. Que es la decoración de Navidad. Que mete Luxburg. Porque es la mejor. Vamos primero a especial o a nuevo. Especial. Vale. En especial. Vale. No. Vamos a ir primero a lo nuevo. Porque así vemos lo nuevo. Porque lo especial es todo lo de Navidad. Vamos a ir primero a lo nuevo. ¿Qué? ¿Qué? Oh no. Oh no. Oh no. A ver. A ver. Vamos por partes. ¿Vale? Que tenemos aquí muchas cosas. Voy a poner todo aquí fuera. Tenemos. Cartas. Madre mía. Que borrositas. Que pequeñitas. Tenemos cartas. Para jugar. Tenemos el partiz. Se lo ha currado. Claro. Para que haya juegos. ¿No? Para que haya con regalos. Casita de muñecos. Esto me encanta. Tenemos esto. Le voy a decir. Esto ya estaba. Pero no. Esto ya estaba en Mip City. Ahora que lo pienso. Está en Mip City eso. Quiero un unicornio. Yo voy a poner esto en mi casa. O sea. Quiero ser unicornio. En mi vida. Tenemos minifiguritas de Pizza Planet. Decoración de Navidad. Del ayuntamiento. Del ayuntamiento. Un calendario. Espera. Te voy a poner una pared. Paredes. Vale. Yo creo que así está. Bien. Y si no. Pues la hago más grande. Tenemos calendario. Espero que se pueda cambiar la foto. Porque yo. Ahí. Del mundo. Hola. Está como marcado. Qué chulo. Mira. Tengo que ir a hacerlo a cumpleaños. Es el cumpleaños de no sé quién. Espero que se pueda cambiar la foto. Ahora lo miramos. Me quiero comprar esto para probarlo. No sé si me lo voy a quedar. Pero bueno. Para probarlo. Tenemos un tren. Me flipa. Tenemos este pedazo. Reno. Cada año meten algo nuevo. No se ve. Había leído. Reno. Inflable. Invisible. Ay. Mini personita. Es como para hacer tu ciudad. Ay. Que me flipa. Me flipa. Me flipa. Qué es esto. Unas morsas. Esto no me lo he dado a comprar. Que son unas morsas raras. Qué es esto. Un árbol. De la vida. Árbol genial. Nealógico. Ahora lo miramos también. Esto. Esto es una alfombra. Yo esta la tenía de pequeña. ¡Es de Bloxburg! Ahora. Bueno. Estoy alucinando. Bloxburg se la ha ocurrido una hora. Está el mirador. Está todo. Yo esto lo tenía de pequeña. Pero no era con Bloxburg. Obviamente. Sí era con Bloxburg. Pero iba a ser un poco raro. Un yo-yo. Vamos a probar ese yo-yo. Una caja de joyas. Y eso quiero verlo también. Un libro. Libro para niños. Buah. Se viene aquí. Esto es lo de lo típico. Esto que yo tenía en infantil. O sea, cuando iba a la guardería. Bueno, no. A la guardería no he ido. Luego plastilín. Esto es más para el colegio. Para los niños. Una espada. Esto no sé si ya estaba. Pero bueno. Lo vamos a ver. Un carrito. Esto es como para regalar. ¿Sabes? Esto se lo pones debajo del árbol. Una estrella. Una almohada de estrella. Qué linda. Me encanta. Un espejo de planeta. ¿Qué te ha pasado? Estás flipando tú. Lo que he visto. Lo que he visto. Quiero esta cama. Me encanta esta cama. Me he enamorado de la cama. Yo esto. Están en el techo. Mira, se ve aquí un poco. Yo esto lo tengo en el techo de mi habitación. Porque me lo pusieron cuando era pequeña. Y esta. Una lámpara de cohete. Un ventilador que proyecta estrellas. Estoy flipando. Un álbum de recortes. Bloxburg. Un diario. Hola, hola, hola. Bloxburg. Bloxburg está flipando. Un armario. Una silla. Un trono. Un escritorio. Una almohada. Ostras. Bloxburg. ¿Qué piensas? Que tengo una mansión. ¿Dónde meto yo esto? Esto lo vamos a probar. Y lo sabéis, ¿verdad? Voy a poner el armario para cambiar mi a niña. Lámpara de castillo. Misita de noche. Y un trenetito. Vale. Eso es lo nuevo. Lo que decía ya es todo lo de Navidad. Y bueno. Lo que hacemos es todo lo nuevo típico. Lo típico. Lo típico que pone Bloxburg siempre. Con lo nuevo. Lo que sí que quiero hacer es una cosa. Es una cosa que llevo pensando mucho tiempo. Y es en esto. Pero nunca me ha agradado la idea. En fin. Ya lo veremos. Veremos lo que pasa. Vamos a probar todo esto. Me encanta este reno. Un yo-yo. Me siento Ladybug. Yo con este yo-yo. Me encanta. A ver si este joyero usar. Yo tenía un joyero igual. Que bailaba una bailarina. Ay, me encanta. Y si le doy encender, ¿se abre? No. Sonará. Es para jugar. ¿Puedo jugar? ¡Hola! ¡Ay, que me muero de amor! Es una casita. Me encanta. Este alfomero no hará nada. Esto no hace nada. A ver, a ver. Vamos por partes. Vamos a ir por aquí. Eh, ¿puedo tomar este carro? Soy feliz. Yo soy feliz. Adiós. Soy feliz. Me encanta. Vamos a silenciar el móvil. Porque me están los mensajes. Y me flipa. A ver. Interactuar. Usar. Tomar. Es como un cuento. Me gusta. ¡Eh! ¡Eh! Pizza. ¡Ay, qué! Eh. Es como una bomba de recortes. ¿Puedo usar la plastilina? Estoy usando plastilina. Soy feliz. Vale. Eh, quiero jugar. Quiero. Alguien juega conmigo. Eh, eh, eh. He ganado, chicos. He ganado. A ver, las cartas. Eh, me. ¡Toma! Me encanta. Me flipa. ¡Ah! Esto. ¡Ay! No sé si me quitan las cartas. Esto estaba en Meep City. Eh, tengo una idea para un vídeo. ¿A qué tengo una idea? ¿Me puedo sentar? Vale. Perdóname. Vamos a hacernos pequeñas. Perdón, porque me va un poco disléxico. El juego. Niña pequeña. Me puedo sentar. ¡Ah! ¡Soy feliz! Me encanta. ¡Ay, qué guay! Me encanta. La mejor actualización del mundo. Yo estoy jugando. Yo los trenes jugaba de pequeña. Eh, esto. O sea, yo esto cuando juego con amigos y les invito a mi familia va a salir aquí el árbol genealógico. Vale, sí que se puede cambiar la imagen. Menos mal. Si no me iba a dar a mí un chungo. Eh, vale. Ahora probamos esto. Ahora aquí a lo que hemos venido, chicos. Todos lo sabemos. Dormir. Uh-huh. Uh-huh. Muy interesante. Pero ahora... ¡Me he matado! Esto está muy mal hecho, Bloxburg. Está muy mal hecho. Eh, eh, eh. Bueno. Bueno. Lo dejamos ahí, Bloxburg. No. A ver, a ver, a ver. Me encanta. Me encanta. Me flipa. Vale, vamos a hacer unos mayores y vamos a probar ya lo último. Y ya os dejo en paz porque estará haciendo muy largo el vídeo. ¿Qué? ¿Qué narices? ¿Para qué sirve esto? No lo entiendo. Bueno, pues... ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Bueno, pues este ha sido el vídeo de hoy. Me encantan las selecciones de Bloxburg cuando son de Navidad o de Halloween, son la leche. Entonces yo ahora lo que voy a hacer me voy a quedar por aquí. Voy a decorar la casita de Navidad. No sé cuándo grabaré el vídeo porque hoy no sé si me va a dar tiempo a acabar hoy la casa porque quiero prepararla para hacer un house tour edición Navidad. Que seguramente lo suban más adelante, ya lo veréis. Pero sí que voy a estar haciendo lo de los elfos porque es una cosa que hago todos los años desde que empecé en YouTube. Y voy desde 2021 haciéndolo. Dos años. Y quiero ir a por el trofeo de 2023 y quiero ayudaros a vosotros a conseguir el trofeo de 2023. Así que mañana, si es que lo de los elfos Bloxburg lo ha puesto, espero que sí, espero que sí. Mañana tendréis videíto sobre dónde está el primer elfo. Que le tenéis que dar que solamente sea la típica galleta de Navidad. Por cierto, antes que nada, vamos a ir a ver qué han metido de cocinar. Uy, que me como la lámpara. A ver, tenemos tortitas de reheno, galletas navideñas. Seguramente sea la galleta navideña, la primera siempre es... ¡Oh! Pudin de arroz, no lo he probado en mi vida, pero me suena a arroz con leche aquí en España. Una barra de pan, eso no lo he hecho todavía. Galletas de jengibre, pastel de carne, qué asco. No lo he probado nunca, lo siento, si os gusta el pastel de carne picada, pero no sé. Galletas de Navidad. Los pies de azúcar, esas ya estaban, creo. Copo de nieve, pan de jala, no sé dónde es eso. Pasteles festivos. Fideos festivos, esto también es nuevo. Sándwich de queso, esto también es nuevo, esto yo no lo había visto. Y ya estaría, eso es todo, vale. Pues nada, yo voy a ir a empezar decorando la casa. Bueno, ya la hemos empezado a decorar. Pero voy a añadir cositas nuevas de la nueva actualización. Y ya veréis cómo queda. De todas formas, tengo otra idea de un vídeo pensado que se me ha ocurrido mientras hacía este vídeo. Que si habéis estado atentos, seguramente sepáis qué juego es y sobre qué va a ir, más o menos. Así que bueno, nos vemos en el próximo vídeo, que seguramente sea mañana 1 de diciembre. Que estoy súper emocionada por los elfos ya, o sea, que vuelven los elfitos, que son más monos. Y quiero conseguir ese trofeo. Y encima se dan dinero y monedas moradas y todo eso. Entonces, vamos a intentarlo. Así vosotros sabréis dónde está. Entonces, bueno, no me enrollo más. Y nos vemos en el próximo vídeo, que será mañana 1 de diciembre. Que tendréis vuestro videito de... Buscando el primer elfo de Navidad de Bloxburg. Así que... Hasta mañana. Chaito.